Hermano tu siempre has estado ahi Te quememos la vuelta hoy Te quiero demasiado Se que solo son rayas pasajeras Con su culo quizás se metió de batera Doy gracias a Dios que a veces no crea Por acotarme con la tripa llena Debe de estar orgulloso así que head out No lo puedo dar de ninguna manera No saca al viejo de cura De levantarse de madrugada así que aligera Se cuando es verdad cuando me falsean Loco se te ve de que pie cojera Si me quisiste estando en la mierda Yo te pienso querer hasta el día en que me muera Solo tengo amor Ya no tengo odio ahora tengo amor Estaba preocupado no tenia amor Y yo solo fusiono cuando tengo amor Así que head out mi amor Yo solo quiero amor Ya lo tengo odio ahora tengo amor Estaba preocupado no tenia amor Y yo solo fusiono cuando tengo amor Así que head out mi amor Verdad yo no soy tu hermano tampoco tu amigo Por mucho que me quieras invitar a un tiro Me dejan de seguir cuando no le sigo Loco yo no chupo polla soy selectivo Aquí todos odian a los vecinos Pero sonríen si coinciden en el descansillo Seguro saben lo que digo La misma mano que saluda te clava el cuchillo Yo de esos jugas desconfío Pero si me besas la mama me siento bendecido La única patria que tengo se acerca de lo mio Si me lo tocas te juro te busco todo el pajino Ahora estoy tranquilo Solo quiero no salirme del camino Hermano Yo te quiero mas a ti que a mi mismo Palabra Te quiero cabrón Solo tengo amor Ya no tengo odio ahora tengo amor Estaba preocupado no tenia amor Y yo solo fusiono cuando tengo amor Así que dame amor Solo quiero amor Ya no tengo odio ahora tengo amor Estaba preocupado no tenia amor Y yo solo fusiono cuando tengo amor Así que dame amor Yo solo quiero amor Ahora solo quiero amor Ahora solo tengo amor Ahora solo quiero amor Ya Ahora solo quiero amor, ahora solo tengo amor Ahora solo quiero amor, ahora solo tengo amor Solo quiero amor Especial dedicación, cabrón